Mira, si tenés un Corsita, un Celta, y tenés dudas si hay que cambiar las casoletas... Mira, esta casoleta hay que cambiarla. No sé si alcanzás a notar el juego. Y bueno, gira y no gira el rodamiento, nada. Mira. Y esta ya está... es la nueva. ¿Ves como gira? Y mira. No se mueve nada. Ya está para cambiar esta. Se ha aplastado. Bueno, y si cambiás la casoleta, aconsejo, cambio el rodamiento que llevo acá abajo. Llevo un rodamiento que es el que hace que trabaje la dirección, que gire esto. Y tenga movimiento, si no quedaría fijo. Así que paso de cambiar la casoleta, cambio el rodamiento que llevo. Nos vemos en el próximo. Bien.